Sofiane Ambali creció en Bourswiller, en las afueras de Malhaus. En junio de 1997, a la edad de 22 años, Sofiane Ambali era uno de los principales distribuidores de una red que abastecía de hachís marroquí a la región, de Alsacia. Luego se instaló en la ciudad andaluza de Marbella, condujo un coche de lujo e invirtió en inmuebles. En julio de 1999, fue juzgado y condenado a 8 años de prisión por tráfico de hachís. En 2002, fue detenido en España en la Costa del Sol y extraditado a Francia en febrero. En febrero de 2002, su condena se redujo a 5 años de prisión. Durante su encarcelamiento, organizó una importante operación de tráfico de drogas con la complicidad de su familia y su abogado. En octubre de 2002, volvió a ser acusado de tráfico de hachís desde su celda en el centro de detención de Saint Miguel, Mosa. El narcotraficante Sofiane Ambali, inculpado en noviembre en un caso de drogas, está de nuevo huido, según informó el miércoles 26 de mayo la Fiscalía de Boubigny. Una mirada a la carrera de este varón de la droga convertido en chivato. La justicia sospecha que el alsaciano Sofiane Ambali recibió 2,5 millones de euros para organizarla. Logística de la importación de 4 toneladas de cannabis. Acusaciones que él niega según su abogado Hugues Villir. Detenido en noviembre de 2020 en Burdeos, el SR Ambali, de 45 años, había sido puesto en prisión preventiva a principios de diciembre en este procedimiento. Una colocación anulada a mediados de marzo por el Tribunal de Casación, dijo Villir, el miércoles 26 de mayo. A continuación fue puesto en libertad bajo control judicial, lo que fue impugnado por la Fiscalía de Boubigny ante el riesgo de fuga. Unos días más tarde, el 22 de marzo, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dictó una orden de ingreso en prisión contra él, para que fuera encarcelado de nuevo, según la Fiscalía de Boubigny. Como no se presentó a las autoridades y no fue encontrado por la policía, está efectivamente huido, añadió la fuente. A petición de las autoridades francesas, Interpol emitió una notificación roja contra este hombre de 45 años, apodado, el Chivato, que tiene un largo historial delictivo por tráfico de cannabis. Creo que se dijo a sí mismo, lo han organizado todo para que me cojan, me van a volver a detener, me quieren absolutamente muerto. Creo que probablemente decidió marcharse, dijo su abogado Hugues Villir, que dijo no saber dónde estaba su cliente. Sofiane Ambali es la figura clave de una investigación sobre las prácticas del antiguo jefe de la lucha contra la droga, François Thierry, que llevó a la sustitución de la Ocretis por la Ofast, oficina antidroga, en 2019. Durante seis años, François Thierry se apoyó en las redes de Sofiane Ambali para realizar entregas controladas. Pero su carrera comenzó mucho antes, en Bourthouiller, en este distrito de Malhaus donde creció. Cuando en 1997 la Brigada de Investigación de la Gendarmería se interesó por la red, que inundaba Alsacia de Hachís, identificó a Sofiane Ambali en un puesto clave. Cuando la red cayó, Ambali ya estaba lejos de Malhaus, el hijo de Bourthouiller había encontrado refugio en el sur de España, la puerta de entrada a Europa de la droga. Ambali se convirtió en uno de los mayores importadores de hachís de Europa y reinvirtió su fortuna en bienes inmuebles, pero en 2009, la policía española le pilló en una redada antidroga. Encarcelado en Madrid, bajo la amenaza de extradición y una condena de 18 años de prisión, Sofiane Ambali recibe la visita que cambiará su destino. François Thierry es el próximo jefe de Ocretis, la oficina antidroga. A cambio de una importante reducción de su condena, ofrece a Ambali la posibilidad de convertirse en su principal informador el Gran Chivato. Durante seis años, François Thierry se apoyó en las redes de Sofiane Ambali para realizar entregas controladas. Su buen y leal servicio le valió una reducción de su condena de 18 a 5 años de prisión. Pero en cuanto fue liberado, el varón del oro verde se encontró con un estilo de vida sorprendente. Un piso de 300 metros cuadrados con piscina en el corazón del distrito 16 de París. Ha retomado Ambali su tráfico, a sus espaldas, o con el acuerdo tácito de François Thierry. Esta ambigüedad fue puesta de manifiesto por las autoridades aduaneras, que se incautaron de tres furgonetas llenas de 7 toneladas de hachís a los pies de su piso en 2015. Una incautación con el telón de fondo de una guerra de servicios que provocó la caída del jefe de Uctris. Sofiane Ambali, repentinamente desprotegido, volvió a huir, antes de ser capturado unos meses después en Bélgica. Desde entonces, desde la liberación hasta la violación de su control judicial, ha entrado y salido de la cárcel. Pero sus viajes a España y su implicación en un nuevo caso de drogas sugieren que la historia del Caracortada y Chivato aún se está escribiendo. Llevaba 7 meses huido. El narcotraficante Sofiane Ambali fue detenido el viernes 22 de octubre en Tánger, Marruecos, según informó el lunes a France Info una fuente cercana al caso. El hombre, de 46 años, estaba en busca y captura desde el mes de marzo, pero fue detenido en una clínica donde estaba hospitalizado. El varón de la droga fue atacado violentamente con un cuchillo el viernes en Tánger, lo que provocó su hospitalización, siendo su pronóstico reservado. Estaba en posesión de documentos falsos de nacionalidad alemana. Sofiane Ambali es objeto de una notificación roja de Interpol y está sometido a una mayor vigilancia policial desde su detención. Esta es la historia del hombre apodado el Chivato. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo.